Oigan, ya que estamos hablando de actrices más o menos de esa generación, resulta que Sara Maldonado, después de todo este zafarrancho del fin de semana, donde lamentablemente, pues, perdió los estribos y que además perdió un poco la cordura a través de sus cuentas y nos contaba, pues, que había sufrido un aborto, que su, ¿cómo se dice? Su pareja, le fue infiel, estaba deprimida, que estaba tratando de buscar a la mujer con la que se acostó su pareja, o sea, realmente, y luego subió una fotografía llorando, pues ahora como que ya le dio un giro a sus redes sociales y ya está subiendo fotografías como la que estamos viendo en pantalla, feliz, contenta, no sabemos si es nueva o no la imagen, pero ahí la estamos viendo en el mar. Yo creo que no, ¿verdad? Porque si tiene COVID, no creo que ande mal. Yo también creo que es antigua la foto y luego también subía fotos de las novelas en las que estuvo, como recordando su trayectoria y ya de alguna manera diciéndonos, pues, entre líneas, esto ya es del pasado, ya vamos para adelante y ya no más drama, por lo visto. Se acabó el drama. Lo cual se agradece al final de cuentas porque, pues, a la gente nos gusta verla feliz, ¿no? Pero también es una cuestión que hemos comentado aquí, que en las redes sociales, pues, de alguna manera se tiende un poco a hacer un doble moral, ¿no? O sea, finalmente las redes sociales no son reales. O sea, es decir, tú puedes publicar ahorita que eres el hombre más feliz del planeta Tierra y al final puede ser que no, que no lo seas, ¿no? Yo he conocido gente que en las redes tú los ves, pero empoderados, felices, radiantes, y cuando ya platicas con ellos son personas muy oscuras, llenos de miedos, de depresiones. O sea, puede ser que manejas una imagen pública. De timideces, también hay muchos tímidos. Ajá. Y que al final cuando ya los conoces dices, uy, pero esta no es la misma persona que planteas en las redes sociales, ¿no? O sea, puede haber estas personalidades y esto es como digno de un documental que puedes tú entrevistar a gente que en las redes son, pero bueno, la felicidad andando. Platicas con ellos y son emos. El caso más, yo creo que el caso más emblemático de este tipo de cambio de personalidades es el de Gloria Trevi, ¿no? Oh, sí. La Trevi cuando andaba con Andrade era, bueno, era una cosa, a mí me tocó verle. El torbellino. No, sí, en un torbellino cuando había cámaras y cuando estaba en el escenario. Ajá. Cuando no, era la mujer más gris y apagada del mundo. Sí. Toda down. Toda down. Ah, pues a ella se le acababa la cuerda en cuanto no había una cámara. Y todavía no a esa escala. Es decir, ella sí tiene esta personalidad totalmente distinta. O sea, tú la ves en el escenario, la sigues viendo como una mujer bueno, pero empoderadísima. Y fuera de, no quiere decir que esté, o sea, no está como en los noventas, pero es muy tímida. Es muy tranquila. Es muy pacífica. Te habla querido. Te han visto los videos que suben a las redes sociales. Ella te habla querido, te habla despacito, así como de, ah, hola, pero esto. Y nada que ver con la Gloria tan loca, ¿no? La que dicen que también es totalmente diferente es Susana Zabaleta. Ah. Que es una señora así de casa. Ajá. Que no habla cachondería. Que no está liberal. Exacto. Como se presenta. Ay. Gracias.